¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Sé que el amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y ignoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso ver la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos valorar ni retener Aquel amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Que no supimos valorar ni retener Aquel amor que ahora que el amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Aquí, aquí, aquí contigo Aquí, aquí, aquí contigo Música Música Y de los controles Voy a avanzar con otra la zona A lo rico mambo Voy a avanzar con otra la zona A sopa Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Y no supimos valorar ni retener Aquel amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Aquí, aquí, aquí contigo Aquí, aquí, aquí contigo